Acron, como ya todos conocen, presentando todos los autodescargables, embolsadoras de grano, las extractoras de grano, los acoplados para semillas fertilizantes, que son herramientas que ya hace un buen tiempo que las estamos comercializando, todos ya los conocen, pero bueno, ahora haciendo hincapié en el rubro forrajero, ya con el mixer vertical, todos los acoplados para el forraje, los acoplados para esparcir estiércol sólido, y en este último año hemos incorporado la comercialización de marca como es SDLG, las palas cargadoras que ayudan a cargar todo este tipo de carros forrajero y los carros estiércoleros, agilizando la tarea del productor. También hemos anexado en este último año la comercialización de lo que es tractores Cubota, al principio comenzamos con tractores de baja potencia, que iban desde los 25 HP hasta los 85, y bueno, en esta oportunidad, en esta muestra, estamos presentando un tractor Cubota de 95 HP. Este ya es un tractor que puede estar muy bien vinculado al tractor agrícola, para usarlo en una embolsadora de grano, para usarlo en una extractora de grano, en un mixer también para preparar el alimento, y para diversos implementos para poder trabajar en el tema agrícola. La verdad que para nosotros haber incorporado este tractor de 95 HP, es muy bueno porque estos tractores son de origen japonés y brindan, no es cierto, una confianza al productor de que está comprando un producto de muy buena calidad, además de tener todo el respaldo, como siempre, de Acron por detrás de lo que se está vendiendo. También hemos incorporado lo que es la línea de neumáticos Pirelli, para todo lo que es la línea agro y la línea camiones, somos distribuidores oficiales, todo esto que estamos hablando va avalado por una financiación propia que tiene Acron, hoy decimos Acronizate, cuando estamos diciendo eso es que podemos armar una financiación acorde a cada uno de los productores. Siempre decimos que vengan, que se interesen por lo que nosotros estamos ofreciendo, y de una manera u otra podemos llegar a concretar algún negocio. Es un año donde vemos que va a haber una muy buena cosecha de maíz, la soja de primera viene bien, la soja de segunda ahora le estaba faltando un poco de agua, en algunos lugares ya está lloviendo, o sea que en general vamos a tener una buena campaña, esto moviliza a todo el sector, entonces estamos viendo una muy buena concurrencia de gente.